Dios se moverá, se moverá, se moverá A ver una vez más todos El espíritu más fuerte mis hermanos Se moverá, se moverá, se moverá Se moverá Usa tus manos para Cristo mis hermanos Y hágalo de todo corazón A nuestro Dios el Todopoderoso Y para que el nos mande el Espíritu Santo En medio de nosotros Oh, 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 oh Música El Espíritu de Dios Se moverá, se moverá, se moverá Se moverá, se moverá, se moverá El Espíritu de Dios Se moverá, se moverá, se moverá Se moverá, se moverá, se moverá Se moverá, se moverá El Espíritu de Dios Se moverá, 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 el Espíritu de Dios Y el Espíritu de Dios está en medio de ti hermano y hermana Solo abre tu corazón y reciba la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Espíritu de Dios Se moverá, se moverá, se moverá, se moverá El Espíritu de Dios Se moverá, se moverá, se moverá, se moverá Se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, el Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Gracias Señor, por tu Espíritu Santo Es por eso, que cantamos mi Dios Gracias Bendice Señor Hermana Juliana A tu pangelo, mi Dios amado Se moverá, se moverá, se moverá, se moverá